¿Quién fue históricamente el príncipe Vlad Basarab Drácula, conocido como Drácula? Vamos a hablar de historia aquí en un cortito y ahora sí de historia. Vamos a ubicarnos en la época que es muy importante, siglo XV. Y vamos a ubicarnos en la fecha fundamental, 1453. Es el año en el que deja de existir el Imperio Romano de Oriente o Bizantino porque los turcos al mando de Mehmed II el Conquistador toman Constantinopla y empieza el Imperio Otomano. Antes de que los turcos tomaran Constantinopla en 1453 ya habían empezado por el Mar Negro y por el Mármara a tomar parte de Europa Oriental lo que es Bulgaria, lo que es Rumanía, están creando su imperio y están llegando precisamente a esta zona, Rumanía. Si tú ves un mapa en el Mar Negro, ahí está Rumanía, la parte pegada al Mar Negro, esa es siempre la verdadera Rumanía. Luego están los Montes Cárpatos y ahí justo donde están los Montes Cárpatos hacia Hungría, ahí está esto, Transilvania. Transilvania y Balaqui eran principados independientes. Es una época muy confusa, recuerda que esto fue Imperio Romano de Oriente, luego fue Imperio Otomano, pero además del lado europeo están los Habsburgo con sus Imperios Austriacos. Es decir, esta es una zona que está siendo disputada por cualquier cantidad de dinastías, de imperios y de reinos. Bueno, el Reino de Hungría, que en ese momento era la gran potencia de Europa Oriental y abarcaba prácticamente desde el Adriático hasta el Negro. Bueno, el Reino de Hungría era el principal enemigo de los otomanos y Transilvania y Balaquia, en medio de los otomanos y los húngaros, pues siempre estaba de un lado hacia el otro. Bueno, esta zona quedó bajo poder de los otomanos. Lo que hacían los otomanos era una cuestión muy interesante. Vlad II, el padre de Drácula, príncipe de Transilvania y Balaquia, le rendía vasallaje a los otomanos, a Murad II, el padre de Mehmet. Pero para asegurar la lealtad, lo que se acostumbraba en la época era, bueno, me dejas a tus hijos en la corte, son mis rehenes, se les trata como príncipes, por supuesto, pero están de rehenes. Si tú te rebelas contra mí, yo mato a tus hijos. Por eso es que Vlad III, Drácula, crece junto a Mehmet II, el conquistador, en la corte del imperio otomano. Y cosa muy curiosa, el padre de Drácula traicionó al sultán turco, y sin embargo el sultán decidió no matar a sus hijos. Y sin embargo fue el rey de Hungría, el católico, rey de Hungría, el que sí mató a Vlad II y a Mircea, el hermano mayor de Drácula. Cuando ellos mueren, Drácula trata de tomar el poder en Transilvania y Balaquia. Pero otra vez es a quién le vas a hacer leal, al rey de Hungría o al sultán turco. Y esa es la historia de Drácula, estar mediando entre el sultán otomano y el rey de Hungría para lograr ser señor de Transilvania y Balaquia. Se unió con unos, se unió con otros, lo traicionaron los dos, y bueno, pues finalmente, esto ya lo hemos comentado, Drácula sale a combatir a los otomanos, y cuando viene de regreso a Transilvania es cuando su propia gente lo captura y lo desvita. No tiene nada que ver con los vampiros. Luego, 400 años después, un irlandés borrachín se le ocurrió que quería hacer una historia de vampiros con este conde, que no era conde sino príncipe, como pretexto. Y esta fue la historia de Vlad III, el príncipe Drácula.